We, we, party, 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 party Fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas Que te pongo a perrear, ar, ar Me gusta la baby de Rosita Con cara de diablita Me la voy a llevar, ar, ar A la casa pa' culiar Que le gusta a mi cadena, que si se la puedo dar Nada es fácil en la vida, así que póngase a perrear Ar, ar, póngase a perrear Soy Tachiti, oji, dime hello Sé que eres mucho, anime, encola tu flow Me gusta tu cadena, aunque mi casa tenga dos Si me vas a poner algo, papi, pongo un coleador Me dice teco y me le quiero chupar el pene Sabe que hago poemas, por eso él quiere ver mi intolerante a la taza Pero quiero de su leche Bella cap con fuerza rígida y la que puede, puede Y la que no, pues que se aguante Cara de fresita, pero me gusta bien gangsta Me gusta que soy fancy y me visto de Versace Quiero detallones y también que me detalle Puse las luces en rojo, así como tus ojos Tú andas bien marihuana y yo ando bien cachondo Hondo, hondo, te la meto bien hondo Un polo con American Express El banco dice que ya me mame Me gasté medio millón en LB Tu morrita me pregunta cuántas bolsas le compré 3, 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 3 Y no se viste viejo Fue esta regida Con la vía Kat Ey, ey, que te pongo a perrar Que te pongo a perrar Back it up, back it up, ey Viejo, no se viste Viejo, no se viste